¡Hola! Yo soy Candy Boo, bienvenidos a un nuevo video de Jardinería. Hoy les traigo el tan esperado video de todo sobre los cactus de Navidad. Si ya me siguen en mis redes sociales sabrán lo mucho que me gustan los cactus de Navidad. Como siempre les digo en mis videos, yo no soy experta, pero sí me gusta leer mucho sobre el tema y ver qué es lo que le gusta a la planta, en qué sitio le gusta estar más, qué tanto riego a la semana, en eso sí pongo mucho cuidado. Entonces así es como yo aprendo de mis plantas. Recuerda seguirme en mi Instagram si quieres ver plantas todos los días. Espero que me vean bien porque me tocó moverme de ocasión, está lloviendo mucho y además enfrente están remodelando una finca, entonces están haciendo mucho ruido. A ver, empecemos con qué tipo de luz o qué tanta luz le gusta al cactus de Navidad. Este cactus, a diferencia de los otros cactus, les encanta estar a la sombra y que los rieguen un poco más. Es muy diferente a todos los demás cactus porque no le gusta para nada el sol directo. Es más, esto es lo que sucede cuando se expone directamente al sol, que como ya saben en mi antigua casa le estaba dando mucho sol a todas las plantas porque no había como dónde tenerlas más resguardadas y se me quemaron algunas. Miren por ejemplo, esto pasa cuando el cactus de Navidad se expone al sol, se le queman sus hojitas. Entonces lo mejor que pueden hacer es resguardarlo de los rayos directos del sol. Con mucha alegría les puedo decir que el cactus de Navidad se desarrolla súper bien dentro de la casa y digo con mucha alegría porque a mí me encanta tener plantas tanto dentro como fuera de mi casa. Así que él con que esté al lado de una ventana donde no le dé el sol directo estará muy feliz. Además, que tampoco le gustan mucho las corrientes de aire frías, entonces tenerlo en casa será una muy buena opción. Tolera temperaturas hasta los 12 grados centígrados. De ahí para abajo no les aconsejo tenerlo. Decidí trasplantar en este momento porque terminaron de florecer, todos ellos me florecieron lo más de precioso. Está echando un montón de hojitas nuevas, entonces creo que es el momento más oportuno para trasplantarlos y eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Qué tipo de sustrato le gusta al cactus de Navidad? Ahí les va este súper dato. Los cactus de Navidad crecen en los árboles como orquídeas. ¿Pueden creerlo? Es que son una especie tan rara de cactus, por eso me encantan. Entonces el mejor sustrato para ellos va a ser el uno similar al que utilicemos con las orquídeas. El que yo uso con mis orquídeas es palito descompuesto, entonces voy a estar utilizando el mismo que ellos, solo que a estos les voy a estar agregando un poco de abono orgánico. Pueden utilizar turba o... Aquí en mi país Colombia, específicamente en Medellín, utilizamos mucho lo que es la gallinaza. Sobre todo en las afueras de Medellín que se crían tantas gallinas. Y ustedes se preguntan ¿qué es la gallinaza? Bueno, la gallinaza es el popó de la gallina descompuesto. Incluso aquí al lado donde yo vivo hay un galpón de gallinas, como cada dos meses recogen todo ese popó que sacaron de las cientos de gallinas que tienen ahí y lo venden por bultos. Yo aprovecho y lo compro. La cosa es que la gallinaza se debe dejar reposar porque es un abono extremadamente fuerte. Entonces lo bueno es dejarlo reposar al menos unos ocho días y ya estará listo para que no nos quemen las plantas. Entonces lo ideal es utilizar algo extra con el palito descompuesto y en este caso voy a utilizar gallinaza. Este es el palito descompuesto. Yo voy y lo recolecto en el monte. Por allá donde los arbolitos crecen grandes y le dan sombra y llueve mucho. Entonces es un buen ambiente para que se descompongan los palitos. Miren qué delicia, vean. Entonces voy a estar utilizando de esto. Tengo que desmenuzarlo muy bien, por eso tengo el guantecito ahí. Y aquí a este lado tengo lo que es la gallinaza, que la mezclé un poquito con cascarilla de arroz. Entonces lo voy a echar este poquitito. No voy a utilizar mucha tampoco porque como les digo es un abono fuertecito. Y más el palito descompuesto. Me voy a poner a desmenuzar todo esto muy bien para luego mezclarlo con esto. Y nos vemos en un momentito. ¡Listo! Ya mezclé toda la tierra, o mejor dicho la gallinaza y el palito. Y así es como quedó. Ahí está todo el palito y la gallinaza. Ya está listo para utilizar en las nuevas casitas de nuestros cactus de navidad. Miren cómo está de húmedo el palito, ¿sí ven? Aquí están las nuevas casitas. En total tengo seis diferentes colores de cactus, entonces me gusta sembrarlos todos los de un mismo color en una sola materita. Sobre todo los cactus que no les crecen tanto las raíces. Este tamaño está súper bien, vean. Este era el tamaño anterior en el que estaban. Y este es el nuevo. Creo que van a tener suficiente espacio para crecer bien. Pero, como ven, este no trae los hoyitos. Entonces, ya saben, vamos a utilizar el método legendario del cuchillo caliente para hacerle el hoyo a las materas. Y le voy a hacer bastantes hoyos a esto porque el cactus de navidad se pudre muy fácil. Debemos asegurarnos que tenga un buen drenaje. Miren qué montón de hoyos le hice y es tan grande, se puede ver incluso a través de ellos. Le voy a hacer lo mismo a todas las otras. Ya terminé de hacerle los hoyos a todas las materas. Y aquí tengo un baldecito vacío que es para echar la tierra viejita. Lo siguiente lo que vamos a hablar es sobre el riego. Es lo más importante a la hora de regar los cactus de navidad porque se pudre muy fácil. Aunque se riegan más que un cactus normal, ellos no resisten mucho el agua, no soportan estar empapados. Entonces, lo ideal para regar un cactus de navidad es saber que su tierra está completamente seca. Bueno, miren, esto es algo que les quiero compartir. Si ustedes ven, este cactus está como muy despoblado en comparación con los otros, ¿cierto? Está muy chiquito. Y es que de un día para otro desperté y como cosa habitual fui en la mañana a ver mis plantas. Todas las hojitas de este cactus estaban caídas, se le habían caído. Y yo, pero ¿por qué? Si todos los demás están bien. Entonces, me puse a realizar y es que encima la tierra se veía seca, pero si metía el dedo hasta el fondo estaba húmeda, estaba muy húmeda. Lo bueno es que se salvó este, lo cual me parece muy curioso porque estaban en la misma matera. Pero la planta madre, este es un hijito de esa planta, la planta madre se murió y él sobrevivió. Pero tengan mucho cuidado con eso. Miren qué poquita raíz. Esto es lo que les digo, no es necesaria una matera grande para los cactus de Navidad. Miren qué poquitica raíz tiene. Y lo más curioso de todo es que a todos los riego por igual. Entonces sí me quedé como mucho rato pensando qué pasó, qué fue lo que hice mal. No sé, tal vez esa tierra era ligeramente diferente a las otras. Pero gratamente les puedo decir que no se murió, ya van a ver por qué. El mejor consejo que les puedo dar es que tengan muchísimo cuidado con el riego. Yo a los míos los estoy regando una vez por semana. Y desde que me pasó eso estoy mucho más consciente de qué tan mojada está la tierra, qué tanta agua le voy a echar. Y con esto pasamos al siguiente punto que es cómo reproducir un cactus de Navidad. Es la cosa más fácil del mundo. Con este como todas sus hojitas se cayeron, ni siquiera estaban negras, nada, solamente se cayeron de la planta. Lo que hice fue ponerlas, esto es pura gallinaza. Ay, se me regó. Es pura gallinaza. Lo que hice fue poner las hojitas encima. Y miren, miren qué bien respondió. Tienen todas las raícitas. Esa es una. Todas las hojitas las volví a poner ahí. Este también tiene raíces. Miren, todas las que tiene este. Este tiene una, pero chiquita, pero ahí está. A todas las hojitas le salieron raíces. Entonces, si quieren reproducir un cactus de Navidad, lo único que tienen que hacer es quitar una hojita. Preferiblemente que no sea una hoja muy nueva, sino que sea de las viejitas, que son como más fuertes, han crecido más y han desarrollado más. Entonces, esa es la idea. Vean, y la ponen encima de la tierra. Así. Pónganla ahí. Simplemente no rieguen, no la miren, ni la volteen a ver en todo ese tiempo hasta que pasen por ahí 15 días. Y vuelven y la revisan. Y ya tendrán... Aquí hice lo mismo, porque les digo que se le cayeron muchas hojas. Vean, aquí hice lo mismo. La puse encima, llenita de raíz. Vean. Incluso, esto fue lo más sorprendente de todo. ¿Ven esto? Vean, esta cosita, esta bolita, me va a florecer. ¡Ah! Y ni siquiera está pegado a la tierra. Simplemente está echando raícita. Y miren qué agradecido. Me va a florecer. Vean, el botoncito ahí se ve mucho mejor. Y así hay varios. Vean, les comparto este otro. Vean. También me va a florecer. Esto me pasó hace como un mes, pero estaba esperando grabarles este video para poderles contar la historia. Y ver que sí hubiera terminado bien. Lo cual, sí terminó bien. Vean, vean qué montón de raíces. Ya esto está listo para sembrarlo. Incluso, le están saliendo raíces de la mitad. Vean. No, es que... Chicos, planta que yo siembro, planta que me crece. Eso me hace muy feliz. Es muy satisfactorio. Todas. Es que todas tienen raícitas. Entonces, como tengo tantas plantitas, de estas también les voy a estar regalando en el sorteo. Lo más importante para que les prendan estas hijitas, estas hojitas, mejor dicho, es no regar. Si riegan la hojita, inmediatamente se pudre. Entonces, dejen sin regar. Incluso, ahí se ve como... Como que las hojitas no están tan gruesas como deberían. Es porque no he regado todo este tiempo y obviamente le hace falta agüita. Pero, ya que le salieron sus raíces, podemos regar tranquilamente. Creo que todas estas plantitas que les acabo de mostrar, esas hojitas, todas son blanquitas, creo. También quiero ponerle el nombrecito de qué color es el cactus. Porque cuando no están florecidos, no sé de qué color es. Ya está oscureciendo. Pero no importa, yo sé que ustedes me ven ahí bien, ¿cierto? Vamos a llenar la matera con la tierrita, con el sustrato. Cuando yo estaba empezando a tener cactus de Navidad, no sabía cómo cuidarlos. Y es más, ni siquiera sabía cómo se llamaba la planta. Se me murió uno. Cuando se me murió ese cactus, dije, no, tengo que ponerme las pilas a ver qué le pasa, qué necesita, qué es lo que le gusta. Y empecé a mirar porque no sabía cómo se llamaba. Estaba muy inexperta en las plantas. Entonces, eso fue lo que hice. Miraba el riego. Ok, no le gusta que lo rieguen tanto, como dos o tres veces a la semana. Lo voy a regar una sola vez a ver qué tal. Y empezó a responder mejor. Ahí fue cuando vi que no le gustaba mucho el riego y empezó a echar hojas a lo loco. Y después de que empezó a echar ese montón de hojitas, luego me floreció. Y yo, oh, o sea que después de echar todas esas hojas, empieza a sacar sus botones. Y luego me puse a poner cuidado y después de que echan los botones y florece, empieza otra vez el crecimiento de sus hojas. Y así me he ido yendo con ellos. Y vean cómo es de fácil entender las plantas. Eso fue lo que hice hasta que empecé a ver más videos de plantas. Empecé a ver muchos videos de plantas y vi cómo se llamaba. No se imaginan la alegría que sentí el día que supe cómo se llamaba esa planta. Este me quedó un poquito grande aquí, pero no importa. Igual a este no lo vamos a trasplantar en un muy buen tiempo porque no es necesario. Igual las hojitas que tienen ya todas las raíces las voy a sembrar aquí. Pero sí voy a tratar de que queden bien tapaditas sus raíces. Para que no les vaya a dar la luz y ya se puedan empezar a pegar al sustrato y se desarrolle mejor la planta. Voy a demorar un ratico aquí porque son como 20 hojitas las que tengo. Mientras hago esto les quería preguntar si ustedes prefieren que sean de mis plantas porque estuve pensando lo del sorteo. Estuve pensando y pues las plantas, si yo les saco de las mías van a ser así chiquitas. Estas no van a ser plantas desarrolladas porque obviamente son los hijitos que yo les pueda sacar. Y no sé si les gusten o si les dé miedo que tal vez se le mueran. Porque yo sé que si están en mis manos ellas así no se van a morir. Pero no sé si a la persona a la que se gane el sorteo sepa cómo cuidarlas bien desde cero. Entonces por favor escríbanme en los comentarios cómo quieren que sea. Esta hojita, esta es la que le están saliendo las raíces por la mitad de las hojas. Entonces le quité la hojita de abajo y ya sí la enterramos aquí. Sí, cuéntenme si quieren entonces que les compre plantas o si quieren así plantas bebecitas de las mías. Ya en esto por favor escríbanlo porque el siguiente video es el del sorteo, las cosas que les voy a estar rifando. ¡Listo! Miren, así fue como quedó este cactus. No lo voy a regar la verdad porque como vieron los palitos descompuestos están muy cargaditos de agua. Entonces no creo que sea necesario regar. Y ya todas estas se van a convertir en plantitas nuevas. Esta yo creo que va a ser el más llenito de todos. En serio, lo que más impresionada me tiene es que... ¿Cómo es que van a florecer? ¡Estando con una sola hojita! ¡Qué emoción! Este es uno de los últimos cactus que compré, que se acuerdan en el vivero de las suculentas. Si no han visto ese video se los voy a dejar por aquí. Vean, necesita un cambio de tierra a gritos. Este es el color naranja, este sí me acuerdo muy bien. Otra forma de saber si sus cactus de navidad necesitan agua. Me encantan las plantas que le dicen a uno cuándo necesitan agua. Es esto, miren. Ahí se nota que sus hojitas están como algo arrugaditas. Y están muy delgadas. Eso nos está indicando que necesita agua. Miren, aquí por ejemplo se siente que esta hojita está más gordita. Pero pues las otras sí se ven algo arrugaditas. Ellas deben ser lisas del todo, lisitas. Así sabemos que necesita agua. Si nos guiamos por esto, nunca se van a morir nuestros cactus de navidad por exceso de riego. Porque pues ahí nos está diciendo cuándo necesita agua. Bueno, vamos a ver esta qué tal está. Sí, es que miren cómo está la tierra. Este sí tiene un poco más de raíces. Las raíces se ven muy bien. No tiene bichitos raros por ahí. No salieron babosas, menos mal. En cuanto a la poda. Los cactus de navidad no necesitan ser podados. Ellos así crecen muy bien. Y es por el tipo de hojas. Miren cómo son sus hojas. No necesitamos podar. A menos pues que veamos ya una hojita por ahí como feita. Porque está ya muy vieja. Pues se le quita. Pero casi nunca. Yo casi nunca he hecho eso. Yo sé que este video va a quedar un poco larguito. Pero creo que vale la pena verlo. Igual yo sé que a muchos les gusta como. Les desestresa ver a otras personas plantando. Sembrando. También si tienen algunos consejitos que yo no les dé en este video. Me los pueden dejar en los comentarios. Así todos los pueden leer también. Ahora hablemos de abono. ¿Con qué podemos abonar los cactus de navidad? A ellos les gusta mucho el fósforo y el potasio. Entonces un buen abono sería utilizar triple 15. Miren qué lindo quedó. Parece un arbolito. Un bonsai. Como este video es de cactus que florecen lindo. Les quiero mostrar el que está florecido en este momento. Y es este diso cactus. Y es este diso cactus. Me ha ayudado mucho que hayan aprendido un poco más acerca de los cactus de navidad. Obviamente les voy a estar haciendo una actualización en un par de meses para que vean cómo siguen ellos y si les gustó el sustrato, qué tal van, si ya florecieron, ta, ta, ta. Recuerda seguirme en Instagram para que no te pierdas actualizaciones de jardín todos los días. Me encantaría que le dieras un me gusta a este video si te gustó y nos vemos muy pronto con un nuevo video. ¡Chau!